Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy tenemos un invitado bastante especial, el maestro en Psicología Sergio González Escobar. Él es una persona que se ha dedicado a la investigación de la depresión y bueno, ya tiene bastantes publicaciones a nivel nacional e internacional y ha dictado conferencias respecto al tema. Maestro, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes Mario, ¿cómo estamos? Muy bien, bueno, en el momento para comenzar vamos a hablar de lo que es la depresión, el tema que usted maneja. ¿Nos podría explicar a mí y a la audiencia que nos sigue por YouTube qué es la depresión? Bueno, hay muchas formas en las que se ha venido definiendo lo que es la depresión. Desde el modelo médico se considera que puede ser un trastorno, un signo, un síntoma o una enfermedad. Más orientados de la psicología, podríamos considerar a la depresión como un conjunto de comportamientos, de emociones y de sentimientos que vive de manera cotidiana o que puede vivir de manera cotidiana las personas. ¿Nos podría hablar un poco acerca de las estadísticas que hay en el mundo? Yo tengo entendido que es una de las enfermedades con más incidencia. ¿Qué estadísticas maneja? Sí, así es. De hecho se considera que para el 2020 puede ser la segunda causa de discapacidad o de días inhábiles por parte de las personas. Se calcula, y esto va a depender del instrumento o de la escala que se esté utilizando, pero se calcula que más o menos 3, 4 de cada 10 personas puede estar padeciendo depresión, muchos de ellos sin saberlo actualmente. Esto nos permite pensar que en el mundo existen más o menos 2 millones, 200 millones de personas que están padeciendo depresión. ¿Y en México qué podría hablarnos acerca de nuestro país? En México, igual que en el resto del mundo, ocupa el segundo lugar en causa de discapacidad. Dentro de los rangos de edad entre los adolescentes, es el tercer factor provocador de accidentes y de muerte a su vez. En el caso de los adultos, es la segunda, y ahí va a depender también de la estadística, porque hay quienes dicen que la depresión ocupa el primer lugar. Ok, ya depende de la fuente en donde se consulta. Exactamente, depende de los datos que tú revises. Maestro, ¿cómo surge la depresión? ¿Cómo puedo yo detectar que está en un cuadro depresivo? Ok, bien, va a depender. Existen distintas formas en las que se ha pretendido explicar la depresión. Partimos, de hecho, de los modelos biológicos, del modelo médico, que manifiesta que es un conjunto de signos, síntomas de origen fisiológico o físico. En ese sentido, podemos tener varias hipótesis. Una de ellas es la falta de serotonina, noradrenalina dentro del cuerpo o dentro del cerebro. Otra hipótesis tiene que ver con conducta hormonal, por eso se dice que las mujeres tienen más depresión que los hombres. Dentro de las teorías psicológicas también encontramos una amplia diversidad de ellas. Los modelos psicoanalíticos plantean que la depresión se debe a deseos reprimidos en la infancia y que de alguna manera estos deseos reprimidos en la infancia se van repitiendo a lo largo de la vida. Tenemos modelos conductuales donde se dice que la depresión se debe a la falta de estimulación positiva o a la carencia de estímulos positivos que hagan que la vida del sujeto sea agradable. Tenemos teorías cognitivas o cognoscitivistas que plantean que la depresión se debe fundamentalmente a la forma en que el sujeto está procesando la información, de cómo maneja la información y en ese sentido se cometen errores al momento de emitir un juicio sobre determinado comportamiento. Sin embargo, yo me adhiero a la teoría del doctor José Luis Valdés que plantea que la depresión se debe fundamentalmente, inicialmente se debe a una condición de ansiedad. Esta condición de ansiedad va a generar problemas en el sujeto y si este problema de ansiedad se prolonga en el tiempo, se genera la desesperanza. Es decir, la incapacidad de pensar que ese estímulo, esa condición o esa emoción va a desaparecer. Cuando el sujeto cae en desesperanza, está un paso próximo a la depresión. Que es, ya no lo puedo resolver, ya no hay forma de salir de este estado, ya no hay alternativas distintas y entonces el sujeto se depende. Doc, maestro, ¿hay características propias que presenten las personas que presentan depresión? ¿Qué características tienen? Claro, va a depender de la edad y del sexo. Las características de los niños son distintas en función de los adolescentes y de los adultos. Los niños, por ejemplo, pueden no jugar y esa sería una de las características fundamentales. En el caso de los adolescentes, lo que hace característica de la depresión es que son muy violentos, muy agresivos, tienden a estar muy irritables. Y en el caso de los adultos, igual niños y adolescentes, podemos dividirlo en cuatro áreas fundamentales. La parte conductual, por ejemplo, son sujetos que se aíslan, que no tienen interacción social, que evitan el contacto social, en la parte física, tienen muchas manifestaciones de tipo físico, por ejemplo, dolores de cabeza, dolores de estómago, migrañas, cefaleas. En la parte emocional, la característica fundamental es la tristeza. Aparte de la tristeza, pueden tener apatía, desinterés, desgane. Y, por último, en la parte cognitiva, el tipo de pensamientos también son muy particulares. No nada más se siente triste, sino también piensa que las cosas que vive son tristes. La parte cognitiva es mucho esta cuestión de quisieran estar muertos, por ejemplo, quisiera que todo lo demás les fuera bien, consideran que su futuro, en términos generales, no va a ser un futuro alentador, y todo lo ven de manera negativa. Ok. Maestro, dentro de su investigación, lo que usted realiza cotidianamente en la facultad, ¿qué resultados ha obtenido? Bien. Hemos hecho, de entrada, tres instrumentos. Uno, para medir la depresión en niños, que es una cosa muy interesante, porque es pictográfico, se le enseñan los dibujos, y por las condiciones y las características del niño son dicotómicos. Solo se le presentan dos opciones, y lo que hace el niño es señalar cuál de esas dos opciones es la que él presenta más. Ok. En el caso de los adolescentes y adultos, hemos desarrollado para cada grupo de edad un instrumento de manera particular. Estos instrumentos han sido confiabilizados, validados para la población mexicana, y a comparación de otros instrumentos, han sido más consistentes. Te voy a poner un ejemplo. La escala de Beck tiene fundamentalmente dos dimensiones. Una dimensión cognitiva y otra dimensión somática. Que es la más usada para evaluar depresión. Exactamente. Es la escala más utilizada, la de Beck y la de Zoom. Ok. ¿Qué aportamos nosotros? Los instrumentos que nosotros hemos desarrollado tienen esas cuatro áreas fundamentales. La parte cognitiva, la parte somática, la parte afectiva y la parte conductual. Entonces, nos permite identificar de manera muy puntual qué área es la que se tiene que trabajar para cada una de las personas en particular. Ok. ¿Nos podría mencionar los nombres de los instrumentos para los seguidores que gusten hacer investigación? Sí, el instrumento de adultos es la escala para medir depresión de adultos. Y la escala para adolescentes se conoce como INDAGO, que es el inventario multinacional para medir la depresión en adolescentes. Ok. Aquí la parte importante es precisamente aceptar las condiciones que se están viviendo. La depresión tiene una característica particular, que es el hecho de estar sufriendo por cosas que no ha podido hacer. Ok. Y cosas que han sucedido en el pasado. Si esta es la lógica, entonces lo que se tendría que ayudar a las personas es entender que eso que vive lo puede aceptar. Y lo puede aceptar con gusto, es decir, bueno, finalmente esto no lo puedo resolver, me queda claro que no lo voy a poder resolver, y lo acepto. Y sin queja, porque las personas pueden decir, bueno, acepto esto que me está pasando, pero constantemente me estoy quejando de la situación. Y el estarse quejando constantemente de la situación los va a llevar finalmente a la ansiedad, a la desesperanza y a la depresión. Y se genera un círculo vicioso. Entonces la parte importante es ir aceptando las cosas con gusto y sin queja. Y bueno, ya para las personas que ya presentan un cuadro depresivo, ¿qué podría decir? Yo tengo entendido que no hay cura para la depresión, pero ¿qué podría agregarnos respecto a eso? Bien, es que depende del tipo de depresión. Existen muchas depresiones. De hecho, lo correcto sería hablar de las depresiones y no de la depresión. Entonces hay unas depresiones, como tú bien mencionas, que son crónicas. Y estas hacen que la persona viva toda la vida con la depresión. Sin embargo, lo recomendable es primero ver qué tipo de depresión es. Fundamentalmente podemos dividirla en dos categorías. Aquellas que obedecen a condiciones de tipo psicosocio-cultural o bien aquellas que dependen netamente de una cuestión de tipo biológica. Las cuestiones de tipo biológica, pues ni modo, lo necesario es recurrir con un médico psiquiatra en primer término y con el especialista, el psicólogo en segundo término. ¿Por qué? Porque se toman el medicamento y luego lo interrumpen. Y eso en lugar de beneficiar a la persona la mete en ese círculo vicioso del que estamos hablando. Cuando logran avances, ¿no? Exactamente. Es como cuando tú te enfermas de la gripa. Claro. Te mandan ciertos medicamentos, te mandan cinco inyecciones, te pones tres, te sientes bien y dejas de tomar la mano. Y eso hace que la depresión se presente de manera más grave. En el caso de la depresión de tipo más psicosocio-cultural, pues es importante el tratamiento psicológico. Esto es muy interesante porque, fíjate, la gente en primera instancia, dependiendo del medio económico en el que se desarrolla, en primera instancia, si es clase baja, acude con un brujo. Clase media acude con flores de bag y este tipo de tratamientos. Clase alta, muy similar a la clase media. En segunda instancia, la clase baja acude con el sacerdote. Claro. El clase media y clase alta acude con el médico. Una de las desventajas del médico es que no todos los médicos están capacitados para atender a la depresión. Y muchas veces se enmascara y pasa desapercibida y no recibe atención. Por supuesto, el especialista, el que lleva estudios y formación respecto al tratamiento de la depresión, siempre va a ser importante. Ok. Muchas gracias. Pues bueno, ya para ir finalizando, algunas palabras que nos quiere decir a nuestro auditorio acerca del tema que usted trabaja. Si nos pudiera hablar también de sus datos, su contacto, la forma de contactarlo en caso de que queramos hacer investigación referente a la depresión. Claro. Pues bien, pueden localizar aquí la página de la... De cultura y personalidad. De cultura y personalidad. Entonces, si con base en este tipo de cosas podemos ayudarle a la gente a detectarlo, pues sería muy, muy benéfico para ellos y poder atenderse. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Recomendación. Pues muchas gracias por la visita. Este, yo creo que vamos a tener que repetirla para ahondar más en el tema, ¿no? Ok. Mira, nada más quisiera terminar haciendo algunas recomendaciones. Número uno, hace ratito decía vivir con gusto y sin queja. Eso es fundamental, ¿no? Y de acuerdo con el modelo teórico de la paz y el equilibrio, sería hacer en el hacer. Si no te gusta eso que tú estás haciendo, si no eres feliz haciendo eso que tú estás haciendo en este momento, es un buen espacio, un buen tiempo, un buen momento para que digas para dónde vas. ¿Qué te gusta? Recuerda eso que de forma natural te sale, eso que te gusta, eso en lo que eres bueno y a eso dedícate. Y no importa si te vas a meter a un sistema de competencias, haz lo que haces y disfruta lo que haces. Muchas gracias.